Gobierno tiene hasta el miércoles para detallar el plan restante de reunificación de padres inmigrantes. Las autoridades federales aún mantienen bajo su cuidado a unos 650 niños de entre 5 y 18 años. Foto, Mandel, NGAN, AFP, Getty y Machís. Compartir nuevamente la justicia emite una fuerte exigencia al gobierno de Donald Trump en referencia a su fallida operación de reunificación de familias inmigrantes separadas en alfrontera sur. El gobierno de Estados Unidos deberá detallar esta semana su plan para reunificar a cientos de familias de inmigrantes en la que los padres han sido deportados o liberados de su custodia, según ordenó hoy un juez federal de California. Mediante una moción, el magistrado Danas Abrao, que ve la demanda que ha entablado contra el gobierno la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por la separación de familias inmigrantes, pidió al gobierno que entregue el miércoles una lista de todos los padres no elegibles para reunificación, con información detallada sobre los que no están en el país. Las autoridades federales aún mantienen bajo su cuidado a unos 650 niños de entre 5 y 18 años, además de unas decenas de menores de 5 años clasificados como no elegibles para su liberación dentro del plazo establecido por el magistrado. Los menores no han podido ser devueltos a sus padres los pasados días 10 y 26 de junio, en los plazos establecidos por el juez, en algunos casos porque sus progenitores se hallan fuera del país o fuera de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, sin que se sepa su paradero. En pasadas audiencias, Sabrao responsabilizó al gobierno federal de haber perdido el rastro de cientos de padres. El juez impuso que ambas partes que presenten su respectiva estrategia para que los menores separados regresen con sus familiares. No será hasta el jueves cuando ambas partes entreguen un informe al juez y en el que el gobierno incluya un plan de reunificación para las familias restantes. Mientras tanto, el mismo juez podría decidir en cualquier momento si concede un plazo de 7 días para que padres con una orden de deportación y que recién fueron reunificados con sus hijos evalúen sus opciones, entre las que podría incluirse ser repatriado sin el menor. Esta solicitud de aclu se debe a testimonios que suponen que muchos inmigrantes en centros de detención son forzados a tomar decisiones apresuradas y basadas en información engañosa. Recientemente, abogados del Departamento de Justicia, DOJ, dieron a conocer que unos 1,000 padres que fueron separados de sus hijos en la frontera cuentan con una orden de deportación dado, entre otras razones que no se otorgó su petición de asilo político. Esquina migratoria usaba una green card falsa y le quitaron. 30 de julio de 2018 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Luego de 20 años Taquería en la zona de frontera 30 de julio de 2018 5 chalecos para bajar de peso Que puedes usar debajo 27 de julio de 2018 Ciudadano de Estados Unidos Se suicida luego que cancelaran visas de 30 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Bank of America Les congela cuenta familiar después de exigir 30 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Menor de 6 años separada de sus padres es abusada 29 de julio de 2018 29 de julio de 2018 Los 4 mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Gobierno Trump está revocando pasaportes a este grupo de ciudadanos vulnerables 30 de julio de 2018 30 de julio de 2018 Los mejores 7 productos religiosos para mantener tu hogar Bendecido 26 de julio de 2018 Niña escapa aterrorizada de un centro de detención para inmigrantes 30 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 USCI suspende temporalmente notificaciones de deportación de inmigrantes inadmisibles 30 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!